Y que juzgar a otro está bastante mal Le pediría a Dios que un día me haga rico Para demostrarle a la gente que tiene real Que si un día me toca elegir entre la prosperidad No felicidad A la felicidad del hijo Yo, a la felicidad del hijo 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 Me pregunto cuando valdría 100 grafos de alegría Sabiendo de que primero debo vencer todos mis miedos Vencer a la gente que decide la vida Mía a las cuales temo que me señalen con el dedo Así pasa mucha gente en la actualidad Que por circunstancia nunca le enseñaron la humildad Y a que se le he teñado que la vida es una nota Gastando real y atando en una camionetota Con esto no digo que prosperarse malos señores Pero creo que el dinero endurece corazones a tal Junto que si con alguien te trazo una relación A su familia primero llamará la atención Como viste como me hablas incluyendo oposición Si tienes dinero en prensa, apartamento o mansión El despot ha creído con real a su hija se lleva El que trabaja, lucha y sueña El que se queda sin jeho mientras me diría a Dios Que un día me haga rico Para demostrarle a la gente que tiene real Que por mi apariencia yo no me mortifico Y que juzgar a otro está bastante mal Le pediría a Dios Que un día me haga rico Para demostrarle a la gente que tiene real Que si un día me toca elegir entre la prosperidad ¡Felicidad! ¡A la felicidad del hijo! ¡Otra! ¡A la felicidad del hijo! ¡De nuevo! ¡A la felicidad del hijo! ¡Más fuerte! ¡A la felicidad del hijo! ¡Oh! Vacílame Doctor, ingeniero, médico, abogado, empresario, contratista Yo no sé si tú has notado que son títulos que el ser humano ha creado Y si tengo uno de esos, según seré respetado ¿Dónde queda la cosa bella como el amor? La mariposita y ver cachetes cambiar de color Los abracos besos Que no importa el mundo si se está con quien se ama Solo unos segundos, no sé ustedes Pero pa' mí esto se interpreta como algo que vale más que todo el oro del planeta Que casarse ante la linda Claro, eso es obvio, pero ahora no Ahora se casan por negocio Prefiero ser como Jesús que eligió un pescador Un recaudador de impuestos y a su hermano menor Un incrédulo, un cabaret de monstruo con valor Que olvidó las 30 monedas pa' morir por el traidor ¿Y sabe que es lo más tremendo de todo? Si uso lloro, soy malandro En camisetas, soy malandro Por cómo hablo, soy malandro Siempre andan criticando Por mis zapatos, soy malandro Con gorra, malandro Sin rapeo, soy malandro Ellos están esperando que digas hello Y triago es my name No sé ropa interior que no sea Calvin Klein Tengo que alardear que mi ropa es muy cara Usando camisas columbias con pantalón Sara En la izquierda, un pulco tecno marino fósil Sacar mi galaxia, un reído nunca torsí No me dejo llevar por cosas que mi atención no abarca Porque sé que la humildad es la mejor ropa de marca Para demostrarle a la gente que tiene real Que por mi apariencia yo no me mortifico Y que buscar a otro Le pediría a Dios que un día me haga rico Para demostrarle a la gente que tiene real Que si un día me toca elegir entre la prosperidad Tu felicidad A la felicidad del hijo 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 Yo, ¿sabes lo que le dije a la chama? Bueno, ¿está bien? Terminamos Pero no va a haber medios de comunicación, radio, televisión y prensa Por donde yo salga y veas mi cara todos los días de tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!